Bienvenidos al canal de La Tía Tasty. Hoy quiero hacer una crema de manos. Nos hemos lavado tanto de manos estos días que nuestras manos ya están ásperas. Entonces pensé, ¿en qué puedo ayudar? Pues con la crema de manos. Todos estos productos los podemos pedir en Amazon, entonces les llegará a la casa. Y los que no están pueden inventar lo que tengan en la cocina. Casi que todo sirve para esta receta. Solamente mezclen un poco de ingredientes y van a lograr hacer una crema de manos que les va a servir muchísimo. Y si los productos son orgánicos, mejor, porque así van a estar más sanos. Hoy traje un ayudante para que me ayude. Él se llama Spiderman Tasty. Bienvenido a Spiderman Tasty. Las cosas que vamos a utilizar hoy son manteca de cacao, cera de abeja, aceite de almendra, aceite de argán, aceite de coco, vitamina E, aceites esenciales y un frasquito. Para guardar nuestro Spiderman Tasty va a meter la cera de abeja dentro del recipiente. Dale niño, mételo. Gracias. Bien, que no quede nada. Muy bien niño. Ahora vamos a echar un octavo de aceite de almendra dulce. Este es muy bueno porque no huele. Y vamos a echar un octavo de aceite de argán. El aceite de argán también es muy bueno porque nos ayuda a restablecer toda la piel y a recuperar toda esa sequedad. A ver, Mr. Spiderman, échalo por favor. Échalo ahí adentro todo. Todo, todo, todo. Gracias. Muy bien. Mr. Spiderman va a echar un cuarto de taza de aceite de coco que también es muy rico para las manos y nos ayuda también a restablecer todo eso que estamos perdiendo de lavarnos tanto las manos todo el día. A ver, Eli, perdón, a ver, Spiderman, pon bien la taza para que mora abu, tía Tasty, eche esto aquí adentro. Muy bien. Estamos echando un cuarto de taza de aceite de coco. También, este es muy bueno, esta marca Guterra es buenísima. Mételo por favor. Gracias. Súper bien. Ahora el niño Spiderman va a poner vitamina E que también nos ayuda a, mira, muestro el frasquito, Spiderman, vitamina E, un goterito de vitamina E nos va a ayudar también a restablecer todos esos aceites que estamos perdiendo por lavarnos tanto, tanto las manos. A ver, Spiderman, échalo. Chocota. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Mantequilla de chocolate. Ok, echa la mantequilla de chocolate en la crema, por favor. Es mantequilla de cacao. Pero huele a puro chocolate. Échalo, por favor. Voy a derretir la mezcla que hizo nuestro amigo Spiderman en baño amarilla. Cuando derrita lo bajamos del fuego. Mezcla ya está derretida, entonces la voy a meter en la nevera hasta que la mezcla se solidifique. Más o menos una hora o una hora y media, tienen que ir revisando, tengan paciencia. Acá la crema que ya salió de la nevera está dura. A ver, a ver, Spiderman Tasty, va a mirar si ya está dura. ¿Está dura Spiderman Tasty? Sí. ¿Muy dura? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a proceder a batirla para que nos dé un poco de aire nuestra crema. Vamos a ver, ok. Ya aquí batimos la crema y vamos a proceder a echarle olores. Compré esta marca que se llama Doterra. Están muy chéveres. Compré los olores que le gusten. Yo compré para esta crema específica uno que se llama Citrus Bliss con Bergamot y Wild Orange. Y la marca está excelente. Todo por Amazon. Todos los productos anteriores también, todo se consigue por Amazon. Entonces, van a echarle la cantidad de gotas hasta que les dé el olor. Unas 20 gotas de cada uno puede ser suficiente. Un chorrito, ni siquiera lo tienen que medir, solamente lo huelen y les den sabor que les gusta. Si no les gusta a todos, pues hay muchos, muchos olores. Aparte de eso, para las señoras ya mayores, que de pronto se les acabó la cremita, le pueden echar unas gotitas de esta cosa que será Pretty Pear Cactus Sea. Y eso sirve para las arruguitas de la cara. Entonces, se lo voy a proceder a echar. También es muy bueno para restablecer la piel. Entonces, voy a echar solo un chorrito. Voy a echar todo lo nuevo que le echamos, los olores. Y otro acento. Entonces, después de que tengamos la crema, también conseguí estos frasquitos muy bonitos de vidrio, que ayudan a conservar la crema. Y relleno los frasquitos. Y lo mejor es regalarle la cremita a amigos. A los amigos les encanta este regalo. Entonces, lo llenamos y miren lo rico que queda esta cremita. Queda perfecta. Vamos a probarla. Una gotita, porque es bien grasosa. Esta crema no tiene agua y al no tener agua dura seis meses. Las cremas que contienen agua hechas en casa, hay que ponerles preservativos y de mucho menos. Pero esta como no tiene agua, dura seis meses. La pueden utilizar en todo el cuerpo. Se la pueden echar hasta los bebés en la colita. Todo lo que necesiten, lo pueden usar. Cuervo. Y además, huele delicioso. Tiene un aroma como moba cacao. Y luego con todas las otras esencias, huele muy rico. Pero en todo caso, tengo un mensaje para ustedes. Espero que todos se mantengan seguros. Que no les pase nada. Hemos recibido tantos, tantos chistes, pero la realidad del casco es que es muy serio. Vuelvan a cocinar conmigo al canal de la Tía Tasty. Acá estaré apoyándonos de la casa. Les mando un abrazo a todos. Keep safe.